Ora, ten fe, ten fe, y ora. Porque Dios, en su misericordia, atenderá a un corazón comprito. Cuando dudes y sientas miedo, cuando la inquietud te llene de tristeza. Cuando sientas que hay tentación, ora, ten fe, ten fe. Y ora, porque Dios, en su misericordia, atenderá a un corazón comprito. Cuando el mundo, te robe la paz. Cuando el egoísmo, te aparte del amor. Cuando sientas, que vas a sucumbir. Ora, ten fe, ten fe, y ora. Porque Dios, en su misericordia, atenderá a un corazón comprito. Porque Dios, es alivio en el dolor. Porque Dios, es aliento en la fatiga. Porque Dios, atiende al corazón comprito. Porque Dios, atiende al corazón comprito. Gracias por ver el video